Muy buenas chicos, soy VayaMT10 y en esta ocasión os traigo información de cómo obtener el partner con Bitcash. Os cuento un poquito. Bitcash es una empresa consolidada en Estados Unidos de partner en YouTube y acaba de llegar a España y está repartiendo partner, ¿vale? Es una muy buena empresa y bueno, a mí me han hecho director como para reclutar a gente y demás, ¿no? Y bueno, os cuento cómo va el tema. Si queréis obtener el partner con nosotros, los requisitos que tenéis que tener son 500 visitas diarias si se trata de un canal de editores o GFX y 950 visitas diarias como mínimo si sois gaming, ¿vale? Si solo subís gameplays de cualquier tipo de juego, trucos y bueno, como yo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué tenéis que saber más? No tener strike con YouTube por el tema de copyright ni nada de eso. Eso lo podéis comprobar en vuestra pantalla de YouTube. Os vais a configuración y tenéis que tener las tres luces verdes, ¿vale? Le dais un pantallazo y me lo mandáis o simplemente lo miráis y ustedes. Si cumple todo esto, yo os enviaré un formulario, lo dejaré en la descripción de todas las maneras para los que tengáis todos estos requisitos, podáis rellenarlo, perdón. Y nada. ¿Y qué más? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, una vez firmado el contrato que se os enviará, nada más rellenar mi formulario, tarda unas 48 horas en llegar el contrato, se firma y al día siguiente o dos días ya tendréis activo el partner en vuestro canal. Eso sí, si no tenéis la SEM activado, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenía la SEM activado y primero lo he tenido que desactivar. Full Screen te mandará un mensaje si tienes a SEM y te dirá que copies una cosa. Bueno, yo os ayudaré en ese caso, no que tengáis a SEM. Y nada, os tardará en quitar el a SEM entre una y cuatro semanas. Es una putada, pero es así si tenéis activo el a SEM, ¿vale? Si no tenéis activo el a SEM en unos dos días, después de firmar el contrato, tendréis listo el partner. Y bueno, ¿qué más? Ya nada más, creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, me la podréis consultar como siempre. Mi Skype me podéis agregar. Y nada, esto es todo, espero que os haya gustado. Like, favoritos y comentar. Hasta la próxima, gente. Gracias. 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 Gracias.